Hola, soy Miguel Ángel y voy a explicar este ejercicio de matemáticas. ¿Cuál es el 25, no? El 23B. ¿Cuál sería el mínimo tamaño muestral necesario para que pueda decirse que la verdadera media de las estaturas está a menos de 2 centímetros de la media muestral, con una confianza del 90%? Tenemos la media de la muestra, que es 1,75, tenemos la varianza, que es 0,16, y tenemos la desviación típica, que es raíz de 0,16, 0,4. Y me piden el tamaño de la muestra, es decir, la n, para que la verdadera media esté a menos de 2 centímetros de la media muestral. ¿Qué es eso? Si yo tengo la media y hago un intervalo, si tiene que estar a menos de 2 centímetros, 2 centímetros es esto. Ese es el error. ¿Cuál es la fórmula del error? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo habéis dado. Si la fórmula es... Si habéis dado esto, esto es el error. El intervalo es la media menos el error, y la media más el error. Entonces, el error es z de alfa partido 2, por desviación típica, partido raíz de n. Por tanto, 2 es igual a zeta. Si me dicen el 90%, ¿cuánto vale zeta de alfa partido 2? ¿Cuánto vale? Calculando la n. ¿Cuánto vale? No, no es 400, tienes que calcular la nueva n. Para que el error sea 2. ¿Cuánto es? ¿Te lees la tabla ahí? 0,95. Para el 90% hay que buscar 0,9, 1 menos 0,9, 0,1, 0,1 entre 2, 0,05, y 1 menos 0,05 es 0,95. 0,95 es un número que tendréis que memorizar, 1,645. Por la desviación típica, que es 0,4, partido raíz de n. ¿Cómo despejo la n de ahí? Pues raíz de n pasa multiplicando, y el 2 pasa dividiendo. 1,645 por 0,4 partido 2. Esto no computa. ¿De una vez que viene el cartel listado hoy? Esto no computa, ¿eh? Esto tiene que estar mal. Muy bien, ¿cuál es el error? Que he cogido 2 centímetros. 2 centímetros es 0,02. Mi madre fue reina de la feria. Y ahora, para sacar la n, habría que hacer ese número al cuadrado. 1082,41. No, no me voy a quedar con eso.